hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a enseñar cómo controlar nuestro ordenador portátil o ordenador de escritorio directamente desde nuestro móvil o tablet con sistema operativo android bien vamos a mostrar aquí el móvil a ver que lo veáis bien vamos a aplicar y lo primero de todo vamos a abrir el play store que lo tengo yo aquí ya abierto y vamos a descargar la aplicación de escritorio remoto de chrome una vez descargada le damos a abrir y en la propia aplicación vemos que yo ya tengo sincronizado mi macbook de francisco ruiz antequera local simplemente con clicar en él yo ya me conectaré a mi macbook pero antes lo que tenemos que hacer es en el ordenador personal vamos a dejar el móvil aquí y vamos a irnos al ordenador personal donde tendremos que disponer lógicamente sea el sistema operativo que sea yo estoy haciendo en mac pero vale para mac windows ligno etcétera etcétera y lo único que vamos a tener que hacer es abrir google chrome vamos a cerrar las pestañitas estas que tengo por aquí y nos vamos a la configuración de google chrome que la podemos encontrar en estas barritas de arriba mano derecha de chrome clicamos nos vamos a más herramientas y extensiones una vez en extensiones vamos a necesitar la extensión que yo ya tengo aquí instalada que es escritorio remoto de chrome que es la misma aplicación que hemos descargado en nuestro android yo ya tengo instalada y habilitada y como veis vosotros simplemente vais a tener que darle aquí abajo donde pone obtener más extensiones y aquí en la barrita poner escritorio remoto de chrome y instalar la aplicación bien una vez instalada la aplicación nos va a aparecer directamente en el box de aplicaciones de google chrome así clicamos y la buscamos veis como aquí tengo escritorio remoto para chrome también la podemos poner un acceso directo directamente al doc de mac o a la barra de tareas de windows o en nuestro linux bien ejecutamos la aplicación directamente no hace falta ni que esté el navegador abierto lo único que tiene que estar lógicamente para conectar el ordenador encendido y como veis aquí tenemos varias opciones por ejemplo asistencia remota yo ya la tengo habilitada que es compartir este ordenador para que otro usuario pueda acceder a él y controlarlo y la otra opción que es permite ver y controlar uno de un ordenador compartido y aquí abajo tenemos para meter nuestros propios ordenadores lógicamente google chrome cuando nos descargamos la extensión tiene que ser con nuestra cuenta de google la que queramos y en el smartphone pues también tiene que ser desde la descarga de la aplicación con la misma cuenta de google bien ahora para para iniciar yo sesión y controlar desde mi smartphone mi ordenador en este caso mac lo único que vamos a tener que hacer es irnos a la aplicación que ya la tenemos abierta como veis aquí clicamos en macbook y como veis ahora se está empezando la conexión y tengo que introducir el pin aquí en la configuración antes cuando lo he configurado me ha pedido que ponga un pin voy a poner el pin le voy a dar a conectar y como veis aquí abajo ya me sale el letrerito de que el ordenador está siendo conectado y como veis aquí me sale la pantalla gemela lo vamos a poner aquí en modo así para que lo podáis ver y yo simplemente con mis dedos estando donde esté simplemente que tenga conexión a internet o sea puedo estar a kilómetros de aquí vais a ver cómo se mueve la flechita y ahora por ejemplo voy a mimizar desde el propio teléfono la aplicación de escritorio remoto de chrome la vamos a mimizar la tenemos aquí abajo y ya tenemos acceso a todo nuestro ordenador vamos a abrir por ejemplo otra vez la ventana de google chrome o vamos a abrir el propio navegador de google y como veis lo estoy controlando todo de manera remota desde mi móvil que lo vemos pequeñito en el móvil pues hacemos zoom para tener un acceso ahora quiero escribir por aquí en la barra hago el clic llamo al teclado con tres dedos hacia arriba aparece el teclado le damos y escribimos lo que queramos buscar como veis a la misma vez se está ejecutando en el ordenador esto va muy bien para me he equivocado he puesto lo que me ha parecido vamos a realizar de nuevo la búsqueda vamos a corregirlo vamos para atrás y vamos a ponerlo bien ya acabo de poner android 6 le damos al enter y ahora simplemente dando atrás cierro el teclado y clic en android 6 en español y automáticamente se nos carga la página todo esto estamos haciendo a distancia controlando nuestro ordenador imaginaros que estáis a 50 kilómetros de vuestra casa y necesitáis un documento pdf que tenéis en vuestro ordenador personal si el ordenador personal lo tenéis encendido simplemente abriendo esta aplicación se conectará podéis buscar el archivo pdf abrir el navegador web abrir gmail y mandaroslo por gmail o subirlo por ejemplo a vuestra cuenta de dropbox y descargarlo a 50 kilómetros donde necesitáis vosotros el archivo vamos a desbloquear otra vez el teléfono y como veis aparte de poder hacer zoom directamente funcionan los gestos de bajar la página con dos dedos o sea que igualmente nos va a servir para controlar nuestro ordenador o simplemente si no queréis controlar la distancia pues hacer como un ratón funcional inalámbrico como veis puedo bajar con dos deditos vamos a abrir una nueva pestaña está abierta podemos acceder a nuestros documentos vamos a abrir una carpeta por ejemplo del finder vamos al finder le doy se abre podemos coger el documento que queramos acceder a nuestros archivos o incluso desde la opción que os comento que está aquí asistencia remota pues compartir mediante una clave que se nos genera en nuestro ordenador para que otra persona remotamente simplemente que tenga instalado escritorio remoto de chrome y la clave que nosotros le facilitemos podrá meterse en nuestro ordenador para ayudarnos por ejemplo con algún problema que no tengamos y no entendamos o igualmente nosotros mismos o sea yo por ejemplo ahora quiero ayudar a alguien pues esa persona tan sólo tendría que tener escritorio remoto de chrome habilitado y darle la opción de compartir la clave que le diera esa persona me la tendría que pasar a mí yo la colocaría aquí y ya podría entrar de tener en mis manos su ordenador aunque estuviera a miles de kilómetros para poder ayudarle en el problema que tuviera como os digo es una aplicación muy interesante y muy útil no tenemos necesidad de descargar complicadas aplicaciones como por ejemplo tiene baby que es una aplicación también para con para controlar nuestro ordenador de manera remota y ésta simplemente vamos a tener que el único requisito que necesitamos es tener una cuenta de google como es lógico y tener instalado google chrome en nuestro ordenador personal para poder habilitar la extensión